A Rita le gusta el otoño Ir dando vueltas por calles desiertas Cuando atardece ya más flores al andar A Rita le gusta la fruta Huele a la marina, al doble a la esquina Con ese par de ojos que te vuelve loco al mirar A Rita no le gusta hablar de amor Su cabeza atada está un poco cansada No hay miedo a ir como hará para dejarse llevar A Rita le gusta la gente que es lista Que te habla de todo y de nada Con una mirada hacia el cielo Descubres luego que no está Que se ha ido ya A Rita no le gusta hablar de amor Su cabeza atada está ya muy mareada Por el miedo y el como hará para dejarse amar Su cabeza atada está ya muy mareada 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 A Rita no le gusta hablar de amor Su cabeza atada está ya muy mareada Su cabeza atada está ya muy mareada A Rita le gusta la gente que es lista El olor a pandarina Que llegue el otoño Que le hablen de todo Mientras que camina Y pisando hojas Que no hablen de amores Mientras alardece La calle desierta al andar La calle desierta al andar La calle desierta al andar ¡Qué bonita!